La Comisión de Emergencia Hídrica creada por la legislatura terminó su labor en octubre pasado, antes de que la anterior composición parlamentaria cerrara su gestión. Para evitar que todo lo trabajado por aquel grupo quede en letra muerta, un grupo de legisladores opositores elaboraron un proyecto de ley para crear la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencia Hídrica. Hay un trabajo que se hizo muy bueno desde la legislatura, donde participó la Universidad Nacional de Tucumán, donde participó el Poder Ejecutivo Provincial, legisladores y demás, donde se han hecho diagnósticos, se han hecho propuestas. Hay todo un trabajo muy importante que lo que queremos hacer ahora desde el interbloque Vamos Tucumán es de darle continuidad a ese espacio, creando una comisión, donde no solamente veamos los mecanismos de financiamiento, de trabajo para apoyar al Poder Ejecutivo en la concreción, de obras que son muy importantes, que están generando muchos problemas en la provincia de Tucumán, sino además en lo que significa aportar en todo aquello que hace al mantenimiento de los canales, a inversiones nuevas, a otros lugares que también de la provincia tienen problemas de inundabilidad, que tienen problemas de escurrimiento, que tienen desbordes de canales, de cursos de agua, y que también hace falta continuar estos estudios. Así que la idea es, yo creo que tomando en cuenta las bondades que ha tenido este espacio, es darle continuidad, de tal manera que se concrete por un lado, y por otro lado, orientemos en tareas de mantenimiento y de mejoras que puede ser en otros lugares también de la provincia. Gracias. Gracias. Gracias.